Son las seis de la mañana, cuarenta y nueve minutos, continuamos con invitados especiales, candidatos al consejo, asamblea, los días viernes vamos a hacer esta actividad con el fin de que defilen los candidatos aquí, para que la comunidad los conozca, quiénes son, para que le vean la cara, por qué aspiran al consejo, por qué aspiran a la asamblea departamental. Ya está aquí en nuestra mesa de trabajo el joven araucano profesional Rafael Leonardo Pérez Molina, quien aspira al consejo del municipio de Arauca por el partido liberal colombiano. Rafael, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación a esta sesión de la clave política. Y la primera pregunta, como a todos se las hemos hecho, es por qué toma la decisión de aspirar al consejo municipal de Arauca. Buen día, mi estimado amigo Carlos, me siento agradecido por la invitación a estos importantes eventos y especialmente en su medio de comunicación por la relevancia del mismo para esos temas políticos e informativos. Lo principal es que he pensado que del sector privado es muy complicado uno poder ejercer directamente un beneficio plural para las comunidades, sin embargo, desde el sector público es la forma más eficiente. Tomo la decisión por la experiencia y la responsabilidad que he tenido durante mi recorrido y mi trayectoria, aunque soy joven, tengo las canitas ya en el cerebro, me he nutrido con la experiencia y la sabiduría de las comunidades de forma responsable, con el fin de poder proyectar una política pública en salud ya que el municipio no la tiene en el momento. Bueno, básicamente sus proyectos se basan más al tema de salud debido a que ustedes manejan una empresa de salud y ya ha hecho algún tipo de radiografía de la salud en el municipio de Arauca. Sí señor, ya hicimos un diagnóstico, nos tomamos la tarea de hacer una investigación muy precisa sobre el tema, formulamos un problema, posteriormente lo concluimos con el fin de encontrar todas las posiciones que realmente están afectando, pero así mismo buscar las soluciones a esas problemáticas. Desde el sector salud, dirigí la empresa SAMEAR, esa IPS de salud mental y Vital IPS, también tuve la oportunidad de estar vinculado a un voto de confianza muy importante, pero así mismo prepararme para esa contienda electoral y sé que desde el Consejo es una oportunidad para poder ejercer esa política pública en salud. Tenemos árboles sin frutos, entonces es el momento de darle a esos árboles un buen abono y esto es la oportunidad para poder hacerlo. Bueno Rafael, a todos le hemos preguntado esto, a todas las personas jóvenes que han llegado o han pasado por acá, es que hay un ejemplo del Consejo que está actualmente, jóvenes profesionales, yo sé que usted es abogado, que han llegado y como se dice pasan sin pena y sin duele en el Consejo. ¿Usted le va a cambiar la cara al Consejo en la parte que creo que usted es uno de los más jóvenes que aspira al Consejo Municipal de Arauca? Sí señor, he visto el trabajo de ocho y cuatro años y he notado que ha faltado cambiar la proyección con una diferente visión. Es momento de empezar realmente a crear desde la parte científica y legal, pienso que es la forma más eficiente para poder construir y desde muy joven he pensado que la unidad y es la prueba fundamental para el núcleo esencial de una sociedad. Tenemos un ejemplo de eso, es Colombia. Colombia, nadie construye solo, sin embargo desde cualquier posición se le da la importancia suficiente para poder construir. Entonces esa visión debe cambiarse, tenemos que empezar no a hacer política sino realmente a ejercer, a ejercer realmente las funciones como debe ser y si yo no lo permite estaremos futuramente en el Consejo Municipal. Bueno, los concejales que han pasado por el Consejo de Arauca Municipal nunca se le ha conocido gestionar un proyecto a nivel nacional, de decir, mire, yo traje este proyecto del Ministerio de Vivienda, del Ministerio del Interior, de Transporte. Usted no se va a quedar en fracado solamente aquí en Arauca sino que va a tocar las puertas también del orden nacional con, además que el Partido Liberal Colombiano tiene congresista araucano, también tiene senadores que han pescado votos en Arauca. Tenemos pensado que lo mejor para poder proyectar adecuadas gestiones es empezar como una organización. El municipio debe verse como lo que realmente es, una empresa productiva, garantista, pero asimismo digna de soluciones. Entonces lo principal para cada proyección es gestionar desde los líderes natos que son las mismas personas que vienen del municipio. Posteriormente acudir a sus presidentes de junta, ediles y hacer un cronograma de información para proyectar esas fuentes de desarrollo y necesidades básicas para que cuando finalmente llegue al Consejo es una de las formas más adecuadas de tramitar con seriedad ante las diferentes carteras, si hay lugar a ello, claramente con una línea liberal que sería muy importante para esa contienda electoral para poder ejercerlo. Bueno, desde el Consejo se va a articular usted pronto con diputados o del mismo partido suyo para trabajar en conjunto y que beneficie tanto al departamento como al municipio de Arauca. Sí, sí señor. Tenemos pensado desde la área departamental, que es la Corporación de la Asamblea y de la Corporación Municipal, proyectar realmente políticas públicas, no sólo en salud, sino también en materia de seguridad, que sean muy eficientes, que sean garantistas, de tal modo de que sí cumpla con las características de una política pública, pero que no sólo sea bonita, sino que también genere soluciones. Entonces tenemos proyectado ya un buen plan, hay un buen equipo para empezar a trabajar en esos temas, sin embargo, pues lo principal es cambiar la visión desde el Consejo, esa es la proyección que realmente se enfoca en este tema tan importante. Entonces lo decía una persona, si nosotros no nos unimos, claramente no podemos construir y la mejor forma no es dividir, sino unirnos. Entonces ahí pienso que se va a fortalecer este tema de salud, entre otras más proyecciones que ya hay. Bueno, usted tocó una palabra muy importante, el tema de seguridad. Usted sabe que por el municipio existe el fondo de seguridad donde se le asignan recursos para implementar la seguridad en el municipio de Arauca, pero es que prácticamente en Arauca se hacen unas cosas, como un ejemplo, se ubican unas cámaras de seguridad y resulta que no le dejan recursos para el mantenimiento y con el tiempo pues se dañan. ¿Va a ser vigilante usted estos recursos y que no se asignen, se asignen a la fuerza pública, pero que en verdad se utilicen en lo que se tiene que utilizar? Sí, señor. Tengo entendido, mi amigo Carlos, que el control político es una de las funciones del Consejo, sin embargo, todas las proyecciones con el tema de los recursos deben siempre tener una fuente de desarrollo principal, es decir, unos recursos que se apropien pero que se adapten a las necesidades para que sea digno de soluciones. Esa vigilancia permanente y constante debe cumplir con unos parámetros. Si nosotros no ampliamos ni gestionamos la forma adecuada para garantizar el mantenimiento, utilización y demás, claramente no van a tener una utilidad eficiente y eso pues, sin hablar mal del periodo anterior, sí falta un poco más de dedicación, pero pues no podemos saber qué fue lo que ocurrió, sin embargo, constantemente la seguridad involucra muchos temas y una de esas fuentes es realmente tener la ciencia, la parte técnica y la norma adecuada para poder establecer un parámetro de gestión permanente, porque la seguridad no es un juego, debe tenerse una relación muy directa con la necesidad que se quiere cubrir. Bueno, en el Consejo se realiza, usted lo decía muy claramente, Rafael, el tema de control político. Control político se le hace a los secretarios de despacho, a veces se hacen con altura, a veces no se hacen con altura. ¿Se va a hacer desde el Consejo Municipal con altura el control político y que de verdad la comunidad esté tranquila, que los controles políticos no son por caprichos de algunos concejales y no, para esclarecer, para darle a conocer a la comunidad qué es lo que está sucediendo en la parte administrativa? El control político, cuando se ejerce la forma adecuada, idónea y conducente y pertinente y útil a la necesidad que se requiere, debe siempre ser imparcial. Entonces, he pensado que podemos unirnos para hacer un buen trabajo, pero debe hacerse de forma imparcial, no importa quién esté en el cargo, porque todos debemos servir a la comunidad. Hoy nosotros los que estamos aspirando y los futuros concejales, alcaldes, gobernadores y diputados deben entender que hoy los ciudadanos nos dan la entrevista y nosotros hacemos la propuesta de valor, es decir, servir a la comunidad. Y si Dios nos lo permite y estamos, constantemente el contacto con la gente y así mismo con la responsabilidad y los respectivos manuales de funciones, las actividades que deben ejercerse y algunas funciones que ya absorbieron algunas secretarías, deben cumplirse a cabalidad, no hay tiempo para tener pereza, no hay tiempo para tener cansancio, aquí se debe trabajar. Entonces, una premisa principal es que sí podemos tener cansancio, es normal como seres humanos, las cargas son altas, pues no tenemos derecho a tener pereza. Hay formas de construir y la mejor forma es ser imparcial y trabajar realmente por lo que está en cada función de esas secretarías y ejercerlo a cabalidad, no hay peros. Y Arauca no merece tener más bombillos sueltos en las calles, por decirlo de esa forma. Bueno, si el municipio de Arauca o la administración de Arauca en este periodo no alcanza a presentar el plan básico de ordenamiento territorial que está Céfala, Arauca capital, le va a tocar el chicharrón a ustedes. ¿Cómo se va a estudiar a fondo este plan básico de ordenamiento de ordenamiento territorial que no vaya a pasar como el que pasó la vez pasada, que quedó con esto, algunas cosas no fueron incluidas y por eso ha tenido tanta, tanta traba este perote? Tenemos una gran responsabilidad, los futuros concejales. Una de esas responsabilidades es estipular con precisión las prioridades y aquí no sólo se habla de la norma sino de las matemáticas. Debe priorizarse pero así mismo ver qué prevalece, qué va primero, qué va de segundo, que me parece a mí que todas las fuentes de incluidas en esos planes siempre son principales, no se puede dejar lugar a dudar, pero entonces debemos estipular que esas cabezas que estén ahí porque son varios, realmente haga un estudio técnico. No se limiten a sólo hablar de la norma porque la norma ya es clara, la norma es muy sencilla, pero la matemática, ahí es matemática, realmente adecuarlo y ver que el procedimiento no se salte. He pensado, mi estimado Carlos Pérez, que no hay lugar a dejar líneas y vacíos, todo debe estar incluido y justificar a la ciudadanía realmente qué quedó por fuera, pero cuando el estudio se hace juicioso alcanza para todos. El sector priado sigue su desarrollo porque tiene dolientes. Ahora, cuando ingresamos al sector público, si hay dolientes, que son los corporados, las voces de los ciudadanos que le dieron el trabajo para ejercer estos cargos, deben también cumplir con esa garantía y una solución digna realmente. Todo se debe incluir y se debe hacer de una forma eficiente y lo que no alcance, ahí aparecen las adecuadas gestiones con una propuesta seria sobre cada punto. Son las siete de la mañana y un minuto. Por último, Rafael Leonardo, la línea suya, pues yo sé que tienen candidato a gobernación, alcaldía y eso, pero también a la asamblea. ¿Cómo es la línea para la suya a la alcaldía, a la gobernación y asamblea? Sí, señor. La línea es esa señorita que está hablando de algo muy bonito, que es el tema que Arauca no puede esperar más. Arauca ya se le está agotando el tiempo y por eso el tiempo a Arauca es ahora y ese Diana Galeano, la futura alcaldesa, si Dios lo permite, aunque tenemos también a un gobernador que sabe que Arauca también merece estar mejor y es Renzo Martínez. Por parte de la asamblea hay una persona que he visto su trabajo y me ha gustado su representación en algunos sectores y es Fernando Corce. Hay muchos candidatos del Partido Liberal y les deseo a todos muchos éxitos y bendiciones, sin duda alguna igualmente a la misma línea de concejales. Sin embargo, aquí se trata de proponer y decirle a las personas cómo lo van a hacer y me ha gustado de las personas a las que acabo de mencionar que le están diciendo a las personas cómo lo van a hacer. Proponer y cómo. Ya las propuestas pueden ser bonitas, pero si no se le dice cómo lo van a hacer, pues va a ser complicado. La gente está buscando soluciones, soluciones y no peros. Y aquí estamos nosotros para poder lograr ese renacimiento autónomo y transparente de Arauca. ¿Cómo lo pueden encontrar en el tarjetón? Con el número 15 del Partido Liberal. Rafael Leonardo Pérez Molina, también me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook e Instagram. Y bueno, no olviden que yo también tengo un hermano gemelo por si probablemente me den en la calle. Ahí está Rafael Leonardo Pérez, candidato al Consejo del Municipio de Arauca, hablando de su propuesta. Luego, en el transcurso de la campaña, lo vamos a volver a tener acá para hablar de otros temas. Y la verdad es que le queremos dar hoy, los viernes, hemos tomado esta decisión de darle oportunidad a los diferentes candidatos del Consejo, también a la Asamblea Departamental.